...paso, ahora que ahora me repaso, vele, que yo vengo diferente Santa Bárbara caminando con su copa y con su espalda Y de donde estoy, duerme de todo mal Y dice, ahora que ahora me repaso, abre un paso, abre un paso Ay, yo vengo bien, yo vengo bien preparado, vele Abre un paso, abre un paso A todos los barranquiteños aquí les dedico, oiga, abre un paso Abre un paso, abre un paso Oye, mira, papo, mira, mira, ronlis Oye, mira, abre un paso Abre un paso, abre un paso Ay, yo vengo bien preparado, yo vengo bien preparado Abre un paso, abre un paso